Mucho ojo porque oficialmente inicia la cuenta regresiva para el estreno de Sonic 3 la película Así que exactamente dentro de un año chicos tendremos oficialmente la película de Sonic 3 La película que como ya sabemos nos promete contarnos los orígenes del Sonic Emo Y la continuación de todo lo que hemos visto en las anteriores pelis de Sonic Y si, lo se, aún falta bastante Pero ya uno de los productores de Sonic 3 la película dejó el siguiente mensaje Falta un año para ver la forma de vida definitiva Así que prepárense La verdad es que este tipo de anuncios aunque parezca que no son muy relevantes Definitivamente si lo son Son el comienzo de algo muy grande que se viene para 2024 Y esto lo saben a la perfección los productores de esta nueva peli de Sonic Saben a la perfección que poco a poco van a empezar a generar hype y más hype Para que esta película sea todo un éxito cuando se estrene a finales de 2024 Y a ver, claramente también saben que el personaje de Shadow en sí ya causa bastante hype Es uno de los personajes favoritos de la comunidad de Sonic Así que ellos ya saben que pues bueno, esta película ya tiene el hype asegurado Probablemente esta sea la última película de esta trilogía Pero quien sabe, sabemos que pues bueno, todo puede ocurrir Sabemos que un Sonic 4 sí que podría estar en espera Pero la verdad aún lo veo muy poco probable Pero ahora, ¿Quién nos estará esperando para 2024 y Sonic 3 la película? Lo descubriremos muy pronto Por ahora te estaré dejando este vídeo